¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos en los juegos del hambre y estoy con gafas pero se debe a que bueno, pues tengo unas ojeras del copón y ¿qué quieres que le haga? O sea, no sé, parezco una criatura de otro universo con las ojeras que tengo porque estoy pues con el carnet de conducir y tal y bueno, claro, toca estudiar y empollar un poquito de vez en cuando y pues no, ayer me he quedado hasta tarde y bueno, pues por eso. En el caso, vamos a olvidarnos de eso estamos aquí en 2.0, me ha apetecido hacer un 2.0 de Minecraft y estamos en los juegos del hambre, vuelve en los juegos del hambre seguramente pierda porque al fin y al cabo es mi día a día, ¿no? perder en todos los juegos, los juegos pero bueno, yo soy una persona feliz, vamos a intentar ganar vamos a intentarlo, ¿no? que vale, ahí viene alguien, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy es que no es lo mío el juego del hambre, nunca ha sido lo mío el menor lo va a ser ahora, yo me piro por aquí feliz navidad a todos estos mapas son súper raros no sé ni si se puede subir, mira, por aquí se puede subir si eres un poco crack, por aquí, subes ahí y me bajo, perfecto hay un tiempo de gracia, el cual claro, no puedes pegar a nadie pero joder, no sé estoy muy manco yo en Minecraft últimamente también así que eso también es un pequeño problema a la hora de intentar ganar una partida porque creo que es muy malo o voy con alguien o, 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 o pierdo yo solito soy muy manco, tío y no hay por dónde entrar aquí no me digas eso a ver yo quiero un cofre solo, eh yo solo he buscado un cofre, por favor decirme que quiero un cofre no, por aquí no se puede subir espérate, espérate, espérate se tiene que poder subir al techo, al tejado se puede subir por un nuevo sitio bueno, pues bajo no es que se haya un cofre cosa que no veo en serio, tío no, adiós, no me piro, me piro, me piro, me piro me voy, me voy, me voy, me voy feliz navidad feliz navidad no, no